Saludos genófragos del mundo, bienvenidos al Momento Magufo, una sección de este canal donde desmontamos, pues, magufadas. El día de hoy, la teoría de la Tierra Plana. Momento Magufo. Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Y es que sí, amigos, porque por mucho que cueste creerlo, todavía hoy, 2023, hay gente que cree que la Tierra es plana. Es más, existe una asociación, la Asociación de la Tierra Plana, o en inglés, The Flat Earth Society. Lo que argumentan es que toda la superficie de la Tierra es plana, toda ella, y que no existe ni una sola curvatura. Y que todos aquellos que dicen que no, que la Tierra no es plana, que es redonda, está en consonancia con la NASA, en una megaconspiración mundial para hacernos creer que es esférica o redonda. Que no es plana, no solo la NASA, sino otras instituciones gubernamentales y todas confabuladas contra ellos. Lo que nos explican es que la Tierra es un disco plano, con el Ártico en el centro y la Antártida bordeando todo el límite externo, en una pared gigantesca de más de 46 metros. Como que fuera esto, Juego de Tronos, vaya. Con gente ahí de la NASA y de otros organismos, pues nada, vigilando en el muro para que nadie escale y se vaya a caer por el extremo, al infinito del espacio. Y atento a este detalle, no os lo perdáis. La noche y el día son producto de la luna y el sol, según ellos. Que sí son esferas, cuidado, estos sí son esferas. De 51 kilómetros de diámetro, que están a 4.800 kilómetros de nosotros, moviéndose en círculos. El origen de esta sociedad se remonta a 1864, cuando Samuel Robotham publicó un panfleto, un panfleto titulado Astronomía Cetética, la Tierra no es un globo. Bajo el seudónimo de Parallax fue el principal promocionador de esta idea, pero no fue hasta que murió él cuando tomó el legado su esposa. Y esta creó la Universal Cetetic Society. Y más adelante ya, en 1956, Samuel Shenton fue el que creó la sociedad como tal. Los orígenes de esta sociedad tenían vínculos y temas religiosos mezclados ahí, pero hubo un momento en que ya quedó desvinculada del tema religioso. Y para rizar el rizo hay dos corrientes dentro de la teoría de la Tierra plana. Una primera es la que dice que el disco está acelerando hacia arriba, por eso crea esa ilusión de gravedad de 9.8 metros por segundo al cuadrado, pero no porque haya una fuerza gravitatoria descrita ya por Newton, sino porque la Tierra se está moviendo hacia arriba y crea esa ilusión gravitatoria hacia abajo. La segunda cree que la Tierra es más finita y el plano de esta circunferencia crea una bisectriz con el plano del universo y eso es lo que provoca la gravedad. Lo que en sí las dos coinciden es que hay un muro de hielo en el extremo, eso sí, eso sí. La teoría Juego de Tronos están de acuerdo los dos. Pero ¿qué más argumentan? Oigámoslo de ellos mismos. Ahora, la Antártida tiene una particularidad que la gente tal vez desconozca. Es el continente más elevado del mundo, tiene 2.500 metros de altura promedio. Vos entrás a la costa Antártida y automáticamente es así. Y estás impenetrable, o sea, por eso todas las bases militares están en la costa nada más. Todos los seres humanos que van se mueren, que intentan atravesar los barcos. Llega un momento que el rompehielo no puede seguir penetrando. Hay mucha militarización. Hay cosas muy protocolares. Tardás seis meses para ir, seis meses para venir. Es el único tratado que todos los países están de acuerdo. O sea, supuestamente los chinos, los rusos, los norteamericanos están todos peleados. Pero en el Tratado de Antártida, ahí no. Fíjate, este es el mapa más preciso que hay en nuestro planeta, digamos, de forma real. Se llama mapa de Gleason y es justamente lo que hace el Sol. O sea, el reloj de pared que tenemos en nuestras casas, la aguja chica, que por lo general tiene un círculo, es porque es el recorrido del Sol. O sea, nosotros salimos afuera, miramos para arriba y es el Sol. El que se mueve, es la Luna la que se mueve y es las estrellas. Nos hicieron creer que nosotros nos movemos pero no sentimos nada. Siempre vos nunca sentís nada. Tus sentimientos te dicen que te engañan y tus sentimientos te mantienen vivo. O sea, no podés sobrevivir si no tenés sentimiento. Y esto, fíjate, para no hacerlo largo, pero digamos, estas son las imágenes que nos provee la NASA. Nunca coinciden porque son todas composiciones digitales. Este mapa que está acá apareció por los principios del siglo XX. Mapa budista en el que muestra justamente a nuestro mundo rodeado de tierras más allá de la Antártida. Ojo, esto es un mapa real, con fecha histórica y demás. Salió en los periódicos en su momento. En fin, ¿qué evidencias tenemos? Si ya Eratóstenes, en el siglo III a.C., por favor, en el siglo III a.C., ya lo demostró con la sombra, con la sombra del Sol. Eso fue todo lo que necesitó para demostrarlo. Pero veamos más cosas. Cuando un barco se aleja de la costa, primero vemos su casco, luego su mástil, y finalmente desaparece por completo debido a la curvatura de la Tierra. Y eso también hace miles de años, que ya lo sabemos y lo vemos. En la era moderna, además, tenemos los viajes espaciales. Aunque, claro, todos estos negacionistas hasta niegan que hemos llegado a la Luna, y a través de las órbitas de la Estación Espacial Internacional, sin ir más lejos, hemos evidenciado que la Tierra es redonda. También tenemos evidencias en la observación de las estrellas. Cuando las observamos desde diferentes ubicaciones en la Tierra, vemos diferentes patrones de estrellas en el cielo nocturno. Esto se debe a que, en una Tierra esférica, las estrellas aparecen en ubicaciones ligeramente diferentes en el cielo. Además, las estaciones del año se explican mejor en un modelo esférico. Cuando una parte de la Tierra se inclina hacia o lejos del Sol, experimenta estaciones diferentes. Porque la incidencia de los rayos del Sol es diferente. En conclusión, la evidencia científica de que la Tierra es esférica es abrumadora. Mientras que la teoría de la Tierra plana se basa en observaciones superficiales y sin fundamento. Y lo interesante del tema es que existe otra teoría de la Tierra hueca, que están en pugna y en lucha con las de la Tierra plana. Ya quiero ver esa batalla. La teoría de la Tierra hueca será para otro momento, Magufo. Gracias. Gracias.